¿Cuál es la producción o la problemática que ustedes están teniendo en cuanto a semillas en estos momentos? El tema de la producción orgánica tiene como en las semillas su único, indispensable insumo. En general en la Argentina, en toda la producción orgánica no se cuentan con semillas adaptadas a este sistema porque las semillas en general se vienen desarrollando desde hace muchos años en base a sistemas convencionales donde los agroquímicos eliminan las malezas y en base al uso de fertilizantes químicos que son condiciones que en la agricultura orgánica no se dan, no usamos herbicidas y no usamos fertilizantes químicos. Por lo tanto en general en toda la producción orgánica no se cuentan con semillas adaptadas a nuestro sistema. Esta problemática se agrava en particular en el caso del maíz y de la soja que son los cultivos que nosotros como grupo de productores extensivos realizamos, son parte de nuestros cultivos, de nuestra rotación, porque tanto en maíz como en soja son cultivos donde hay semillas transgénicas y en la agricultura orgánica no se pueden usar transgénicos. Entonces el mercado produce muchas semillas de maíz y de soja, casi todas transgénicas, hay algunas semillas que producen libres de transgénicos pero no están totalmente libres de GMO, muchas veces están contaminadas, con lo cual se restringe muchísimo nuestra posibilidad de adquirir semillas verdaderamente libres de GMO, tanto en maíz como en soja. Frente a esta problemática, ¿qué es lo que están accionando? ¿Qué es lo que ustedes están realizando en estos momentos? Bueno, hace muchos años que venimos tratando de avanzar esta problemática y hemos encontrado respuesta en el INTA, en principio en el caso de soja con el INTA Marcos Juárez, con el INTA Marcos Juárez y con el ingeniero Diego Soldini de Marcos Juárez, trabajamos por varios años en un programa de desarrollo de soja libre de GMO y en este momento, concretamente acá con la gente de INTA Pergamino, hace prácticamente un año empezamos a interactuar con el grupo de mejoramiento de maíz que dirige el ingeniero Guillermo Lleravide, y bueno, con ellos hemos empezado a recorrer el camino de tener semillas de maíz libres de GMO, tanto híbridos como variedades, y bueno, posiblemente adaptados al sistema de producción orgánica. O sea, aclaro esto porque son dos pasos distintos, la libre de GMO es una condición sine qua non, para eso nos la necesitamos sí o sí. Y si conseguimos semillas que se adaptan a nuestro sistema, eso nos va a dar una mejor posibilidad en nuestra estrategia de rendimiento, de sanidad, en toda nuestra estrategia agronómica. ¿Cuál es el mercado que ustedes están visualizando o cuál es la necesidad que ustedes están requiriendo en estos momentos? Bueno, el maíz orgánico es un producto que en gran parte va a exportación, dado que el mercado interno del maíz orgánico no está muy desarrollado. O sea, hay mucha demanda externa, en este momento, sobre todo Estados Unidos, es un comprador muy fuerte de maíz orgánico. Así que bueno, la producción tiene un mercado bastante demandado, bastante seguro. Los maíces, cuando el maíz está certificado orgánico, se alcanza un sobreprecio que anda entre el 40 y el 50% del convencional. Y hemos tenido compradores distintos. O sea, un tiempo fue Suiza, un comprador interesante. Europa por muchos años. Hoy Europa sigue siendo un comprador, pero como les decía antes, Estados Unidos, debido a que es un mercado que crece, la demanda de orgánico de Estados Unidos está creciendo, se habla de un 14% de crecimiento anual de la demanda desde hace 20 años, en forma continua. Con lo cual, son fuertes compradores y casi todo el maíz orgánico.